¡Uh! ¡Uh! ¡Ah! ¡Aro lindos! ¡Astéon! ¡Ah mi bolida rato! ¡Habye fuerte Emilio! Hoy me despido Quiero explicarle Quiero que me digas Como ayer Que la madre me entienda, esta muchacha quiere ser mi amiga, pero yo no quiero ser Es muy difícil, estando yo con ella, yo viendo su perfume, quiero acariciar su piel Luego me abraza, me siento muy contento, me dice tú eres mi amigo, se me acaba la piel Como ya haré, para decirle que la quiero, como ya haré, ay yo sí no tengo miedo, como ya haré, de eso amigo ya no puedo La vuelta, la vuelta mami, la vuelta Oiganme Diosito, quiero explicarle, quiero que me digas, como ya haré, para que me entiendan, esta muchacha quiere ser mi amiga, pero yo no quiero ser Es muy difícil, estando yo con ella, yo viendo su perfume, quiero acariciar su piel Luego me abraza, me siento muy contento, me dice tú eres mi amigo, se me acaba la piel Como ya haré, para decirle que la quiero, como ya haré, ay yo sí no tengo miedo Como ya haré, ay yo sí no tengo miedo, como ya haré, ser solito ya no puedo de decirle que la quiero, ¿cómo le haré? Adiosito, tengo miedo, ¿cómo le haré? Del sol digo, ya no puedo. Happy birthday, Emilio. Happy birthday, thank you, Bobby. Querido Emilio, querido Manny Pulido. Todo lo que siento por ti se quedó en el pasado ¿Por qué te has alejado? Sin motivo y sin razón no heriste en mi corazón si un día yo en ti creí. Hoy estuve equivocado, nunca me diste nada. Solamente en la traición, tú heriste en mi corazón. Ya ves, así me quisiste. Ya ves, fuiste tú que me iriste. Ya ves, ahora te arrepientes. Ya ves, ya ves. Ya ves, dime cómo se siente. Que ya no te quiero, que ya no son tuyos. No más, no me quedaron. No más me quedaron, no me quedaron. Solo tú y tu orgullo. Ya ves, ya ves. Ya ves, así me quisiste. Ya ves, así me quisiste. Ya ves, fuiste tú que me iriste. Ya ves, ahora te arrepientes. Ya ves, dime cómo se siente. Ya ves, dime cómo se siente. Que ya no te quiero, que ya no soy tuyo. No más me quedaron. Solo tú y tu orgullo. Ya ves, ya ves. Anoche creí oír tu voz. Pensé que tú me hablaras. Tengo tanto que decirte a ti, mi amor. Hasta oí que me llorabas. Tengo tanto que decirte a ti, mi amor. Hasta oí que me llorabas. Tengo tanto que decirte a ti, mi amor. Hasta oí que me llorabas. Tengo tanto que decirte a ti, mi amor. Como quisiera que estuvieras aquí para hablar contigo una vez más Quisiera acariciarte y besarte una vez más Dime qué quieres que yo haga ahora que no estás aquí Quiero seguir yo con mi vida pero no puedo olvidarte a ti Ya me he contido muchas veces que yo puedo seguir sin ti Porque te fuiste de mi vida y me dejaste solo aquí ¿Y ahora qué hago yo sin ti? Anoche creí en tu voz Pensé que tú me hablabas Como quisiera que estuvieras aquí hasta vi que me llorabas Como quisiera que estuvieras aquí para estar con vos una vez más Yo te necesito, te necesito, no vuelvas de donde estás Dime qué quieres que yo haga ahora que no estás aquí Quiero seguir yo con mi vida pero no puedo olvidarte a ti Ya me he contido muchas veces que yo puedo seguir sin ti Porque te fuiste de mi vida y me dejaste solo aquí Dime qué quieres que yo haga ahora que no estás aquí Quiero seguir yo con mi vida y me dejaste solo aquí Muchas gracias Las Vegas Muchas gracias Las Vegas Thank you for keeping our music alive We love you Que Dios lo bendiga, gracias Fuerte el aplauso para Mr. Bobby Pulido Las Vegas 2019 Tejano National Convention Let me hear you scream Let me hear you scream We love you We love you We love you We love you From Mr. Bobby Pulido Fuerte el aplauso We love you We love you We love you We love you We love you